Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola amigos, otra vez le sale muy caro a México que los aficionados al tri profirieran el grito homofóbico. La comisión disciplinaria de la FIFA castigó con dos partidos sin espectadores a la Federación Mexicana de Fútbol, tras lo ocurrido en los Juegos Eliminatorios de Octubre contra Canadá y Honduras, además de una multa de 100 mil francos suizos, equivalente a casi 2 millones 289 mil pesos. De acuerdo con el documento dado conocer este lunes, el reporte del comisario de la FIFA incluye el cargo de discriminación en la conducta de los espectadores, motivo por el que el Tri recibió la segunda sanción más severa de las que se dieron a conocer hoy. Hungría también recibió dos partidos sin espectadores, pero el segundo está suspendido para un periodo probatorio de dos años, además de un partido sin seguidores como visitante. El otro equipo castigado en la CONCACAF fue Panamá, que recibió un partido de veto por conducta discriminatoria de sus espectadores contra Costa Rica y México. Los siguientes dos partidos de México como local en la eliminatoria mundialista son contra Costa Rica y Panamá, en la ventana de los últimos días de enero y los primeros de febrero del 2022. Justamente, por otro lado, los periodistas ticos aseguran que ya era hora que FIFA castigue a México. La media tabla para arriba. Así es, así es. En fin, José, el campeonato se torna interesantísimo y vamos con nuestra primera sección a nombre de la noticia. Hoy, ¿qué diríamos de la noticia, José? Yacín, en la noticia que colocábamos en su momento de la selección nacional, porque es noticia importante, salió hace 40 minutos, Yacín, México castigado por la FIFA, por primera vez, la FIFA se pone los pantalones y dice, no más, ustedes siempre con lo mismo, castigado y veto a su estadio por dos partidos ante Costa Rica el 30 de enero y ante Panamá el 2 de febrero. México debe jugar a puerta cerrada en estos dos partidos eliminatorios, Yacín. Excelente momento para que se dé eso, ¿no? Digo yo, o sea, porque eso debe haber sido antes, clarísimo, que han sido muy, muy tolerantes y por fin. Y se da eso, ojo, José, no es lo mismo ir a jugar que a la Azteca, en principio, sí. Sí, señor, en la Azteca, puerta cerrada, o a no ser, Yacín, había una iniciativa, llamémoslo así, México, llevar partidos eliminatorios a Monterrey, Guadalajara, sin embargo, a puerta cerrada dicen que no tiene sentido alguno. No, 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 pero ojo, José, no es lo mismo, aquí a nombre de Quixet, no es lo mismo jugar en la Azteca, puerta cerrada, o sea, sin público que con público. Eso es una realidad, o sea, es una realidad. Y bueno, a Costa Rica y a Panamá se le favorece, José, y hay reacción de los mexicanos con respecto a esta noticia. Yacín, sí, por ejemplo, voy a leerle un tuit de la prensa mexicana, por ejemplo, Faitelson, que es el más conocido aquí en nuestro país, aseguró lo siguiente, Yacín, dos juegos sin público para la selección mexicana, nuevo castigo de FIFA por el grito homofóbico, error de la Federación Mexicana de Fútbol, hace tiempo que debían dejar el Azteca, pero los intereses son los intereses. Yacín, a veces hay que ver el vaso medio lleno o medio vacío, ¿verdad? Otro tema, y tal vez negativo, no en lo deportivo, sin embargo, Yacín, usted sabe que después de Panamá, México es el lugar donde va más costarricenses, así que era muy accesible ir, no están pidiendo prueba PCR, incluso para arribar a suelo mexicano, así que tal vez se les cayó un poquito la venta de agencia de viajes en ese tema. Pero en lo deportivo, Yacín, beneficio por completo a Costa Rica a jugar sin público. Sí, bueno, eso es otra perspectiva, no lo había visto desde esa perspectiva, sí, para quienes estaban pensando ir a México, evidentemente, sí, es una circunstancia que no lo van a poder hacer ya, así es que, bueno, no se puede, ¿ese partido cuándo dejóse contra México? Yacín, el 29 o 30 de enero, ya le confirmo, es que la FIFA publicó en el comunicado 29 de enero, sin embargo, la Federación Mexicana de Fútbol en su página oficial lo tiene para el 30 de enero próximo. Bueno, ahí está la noticia de Quixet, México jugará sin público contra Costa Rica y contra Panamá en la eliminatoria mundialista para el Mundial de Qatar 2022. José, y la afición, digamos, en los diferentes medios, ¿qué ha opinado de ese tema de jugar sin público en el estadio Azteca para la eliminatoria? Yacín, un poquito coloquial, por ejemplo, en las plataformas virtuales y también en el WhatsApp, dice el amigo, Yacín, ellos van sin público, pero nosotros sin equipo, hay que ser realistas. Con el veto de la cancha era más que suficiente, creo yo, soy Luis Bello. Dice por acá, ojalá, Yacín, que esto se acabe una vez por todas, para que dejen de gritar eso. Y otro comentario nos dice, Yacín, ¿qué le parece Johnny Chávez como director de selecciones en la fe de fútbol después de este torneo? ¡Gracias!